Y hasta que empiezas, bueno, ya estás viviendo entonces ya, digamos, interna en el comité, ¿cómo es un día a los 12 años en tu vida, a los 13 años, cómo se manejaba la rutina? ¿Empieza a subir el número de horas para entrenar? Sí, era cansadísimo. Era muy cansado porque teníamos un entrenador muy exigente y más porque yo venía de La Paz, en donde yo no tenía condiciones, yo pues no tenía ni gimnasio. Entonces yo solo me sabía echar clavados y ya, ¿no? Entonces entrar a un ritmo de entrenamiento en donde tenías que hacer pesas como los pesistas, gimnasia como las gimnastas, tenías que correr como si fueras de atletismo. Fue un proceso de adaptación difícil, pero un día me paraba para ir a la secundaria, salíamos de la secundaria a la una y media, llegábamos, luego ya traíamos short abajo de la falda, llegábamos, nos quitábamos la falda, nos poníamos una playera y empezábamos a entrenar. Y entrenábamos de una y media a tres y cachito porque a las cuatro cerraban el comedor. Entonces salíamos corriendo, yo me acuerdo mucho de la alberca, ya todos mojados, escurriendo a comer. Descansábamos yo creo que unos 20 minutos, una media hora y regresábamos a entrenar. Así hasta las 10 para las 9, que a las 9 cerraban el comedor y así era todos los días. Paola, qué cosa, lo estás diciendo tan fácil, pero fíjate nomás la intensidad, la disciplina por perseguir un sueño. ¿No hay un momento dado a los 13, a los 14 que dices no más? O sea, ¿no hay nunca una duda en tu vida de cambiar de vida? No. Sí hubo un momento porque me lesioné la rodilla y estuve fuera mucho tiempo, yo creo como unos tres meses, porque no quedaba y no quedaba y a mí me seguía doliendo y no podía quedar. Yo ya me había resignado a no regresar, de hecho había subido muchísimo de peso también. Entonces tú sabes que en clavos tienes que estar muy bien físicamente y ya no sabía si quería regresar o no. Pero algo en mí, chiquita, yo tenía como unos 13 años, pero algo en mí salió, no sé si fue una lucecita en el camino o qué, pero yo decía, si toda mi familia se ha sacrificado tanto, si yo me he sacrificado tanto, si separé a mi familia, pues que sea para algo bueno y vamos a echarle ganas. Así no importa que me cueste trabajo, pero voy a volver a empezar y así lo tomé, regresé, regresé a entrenar, me costó muchísimo trabajo, me acuerdo mucho que ni siquiera entrenaba yo con el entrenador en jefe, entonces me dejaban con el suplente, el suplente, el suplente. Y llegó un nacional en donde yo ya me sentía bien y gané, gané en el nacional y de ahí otra vez me tomaron mucho en cuenta y todo esto. Y fue cuando le volví a tomar amor a esto que son los clavados. ¿Hasta cuándo te empiezan a dar un poquito de dinero? Porque eso es algo que la gente tiene que saber, los deportistas olímpicos tienen tan poco valor para las autoridades. ¿Cómo empiezas? Y ya me imagino a tu papá, ¿no? O sea, fondeando tu mamá, fondeando el sueño en una vida llena de sacrificios. ¿Cuándo empiezas a ganar un poco mejor? Yo empecé a ganar la primera vez que fui a un mundial que fue Fukuoka, Japón, a los 15 años, por clavados sincronizados. En ese entonces se hacía clavados sincronizados con Laura y fue por eso que nos ganamos una beca pequeñita de Conade y fue cuando yo empecé a ganar mi primera beca. A los 15 años ya estás hablando. ¿Cuánto significaría ahora, Paula? ¿Cuánto valdría ese dinero hoy? Ay, es que te mentiría, te mentiría si te digo alguna cantidad, pero era muy poco, era muy poquito para empezar porque pues tampoco no ganamos medalla, no ganamos todavía nada. Simplemente estábamos dentro de una final de un mundial, que éramos 12, yo creo que ya ni me acuerdo, debíamos haber quedado como en 12, 11 por ahí, pero estábamos muy chiquitas. La verdad yo creo que 16, yo 15 años, pero sí te puedo decir que fue en ese entonces. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!